¡Suscríbete al canal! ¿Qué piensas sobre estos dos nuevos dispositivos? Así que empecemos. Como saben, dos de los dispositivos más esperados para este Mewire World Congress que se llevó a cabo este mes de marzo era el Samsung Galaxy S6 y su variante el Samsung Galaxy S6 Edge. Porque en teoría representaban lo que sería ya uno de los primeros pasos como Samsung de cambiar su infraestructura, de cambiar como empresa. Como saben, Samsung 3, 4 años atrás era el rey en Android. O sea, no tenía rival. Era la empresa que producía más teléfonos y era la que más vendía. Sin embargo, con el paso del tiempo se confiaron, por decirlo de alguna manera, y otras empresas empezaron a presentar productos de calidad y fue que Samsung empezó a perder terreno. Samsung se está dando cuenta de que hizo malas cosas y quiere cambiar eso. Quiere volver a ser el rey indiscutible. Quiere volver a ser la empresa con mayor ventas. Que bueno, hasta el día de hoy es una de las que más vende porque saca un chingo de teléfonos. Pero quiere volver a demostrar que puede ofrecer productos de calidad. Entonces, el Samsung Galaxy S6 y el Samsung Galaxy S6 Edge son el primer paso para esto, para lograr su nuevo objetivo como empresa. La mejor forma en la que podemos ver qué tanto ha mejorado el Galaxy S6 es comparándolo directamente con su antecesor, el Samsung Galaxy S5. Y así es como lo vamos a hacer. Primero vamos a empezar por el diseño y aquí hay algunos puntos interesantes. Samsung dijo que con el nuevo Samsung Galaxy S6 había presentado un diseño completamente nuevo. Creo que no es a tal grado el cambio que se ha hecho. Si hay un cambio, pero no a tal grado de un diseño completamente nuevo. Si te ponen un Samsung Galaxy S5 y un S6, te das cuenta de que vienen de la misma compañía y que siguen una misma línea de diseño. Son parecidos. O sea, verdaderamente no creo que sea un cambio totalmente nuevo. Sin embargo, pues obviamente hay cosas que sí cambiar. En el aspecto físico, podemos destacar tres puntos principales. El primero, los materiales de construcción. A Samsung se le ha criticado mucho tiempo que utilizaba materiales baratos como el plástico para sus terminales de gama alta. Y bueno, pues Samsung con este S6 y S6 Edge quisieron cambiar esto. Ahora utilizan lo que es cristal reforzado con Gorilla Glass 4 así como también un marco de metal. Entonces, ahora ya son materiales completamente premium. Hay mucha polémica con que si se parece a uno, con que si copio a otro. Créanme. El que una empresa saque productos parecidos a otro no es precisamente que la quiera copiar. Sino que tienen que seguir tendencias de mercado. Si las tendencias indican a que los consumidores les gusta ese tipo de materiales y ese tipo de disposición de los conectores, de los botones, no lo sé. Pues una empresa lo sigue. Y así ha pasado con muchas. Muchas empresas han optado por seguir tendencias. No es precisamente que copien. Por ejemplo, comparan mucho el S6 con el iPhone 6 porque se parece principalmente en el marco. Incluso me tocó leer que hasta en la cámara que sobresale también se la copiaron. Pero bueno, pues entonces caeríamos en lo mismo al revés. ¿Por qué Apple saca un teléfono tan grande como el iPhone 6 Plus? Teniendo en cuenta que Samsung fue la primera en sacar los phablets. Entonces les digo, no es que una empresa copie otra. Simplemente es una tendencia. Además, independientemente si se parece uno a otro. Si es un producto de calidad, por mí no hay problema. Pero bueno, ese es el primer punto que quería mencionar respecto al apartado físico. Si lo comparamos obviamente con su antecesor, ya vemos una evolución bastante significativa. Ya son materiales completamente premium. El segundo punto a destacarse, como dije, si bien es cierto que no hay un diseño completamente nuevo, pues la verdad es que sí podemos ver cambios. Samsung me ha dicho, y yo estoy de acuerdo en eso, es el Samsung Galaxy S más bonito que han creado hasta el día de hoy. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y el tercer punto que quiero mencionar sobre el diseño físico son las pérdidas que implica este diseño físico. Entre ellas, principalmente tenemos tres. La primera, perdemos la certificación IP. Ahora este C6 ya no es resistente ni al agua ni al polvo, como así lo era el S5. Es un terminal unibody. Ahora, como ya dije, siendo un terminal unibody, tenemos otros dos problemas que para mí son más graves que la certificación IP. El primero de ellos, no hay una batería extraíble. Esto es algo que siempre había caracterizado a muchos terminales Samsung y algo que uno que otro usuario, pues, valora. En este caso, ya no es así. Sino que, pues, como es un terminal unibody, ya no vamos a poder extraer, ya no vamos a poder llevar otra de reemplazo. Entonces, ese es un punto que probablemente uno que otro usuario va a echar de menos en este nuevo Samsung Galaxy S6. Y el último punto, que para mí sí es muy importante y que no me agradó, es que no tenemos slot para tarjetas microSD. Esto es otro punto de los que a mí me había gustado muchos años que Samsung incluyera en sus terminales de gama alta cuando otros no lo hacían. Y con este S6 ya no lo hacen. Ahora, esto se soluciona porque ahora tenemos tres modelos. Tenemos 32 GB como modelo base, 64 GB y tenemos 128 GB. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cambio de precio de una versión a otra es bastante significativo y, pues, sinceramente, no. Por eso yo prefería que tuvieras slot para tarjetas microSD. Es algo que a mí personalmente me gustaba de Samsung que incluía en sus terminales y, pues, con este S6 y S6 Edge ya no vamos a contar con ello. Entonces, son puntos que probablemente uno que otro usuario va a echar de menos, de entre ellos incluyéndome. En el caso de la batería, si bien es cierto que ya no es una batería extraíble, vamos a contar ahora con carga inalámbrica de manera integrada. Ya no vamos a tener que comprar alguna funda que complemente la carga inalámbrica, sino que ahora la va a traer de serie. Entonces, bueno, eso se compensa. Además, tiene carga rápida el S6. Entonces, bueno, y eso es algo que... Eso ya es algo que hablaremos después, pero, bueno, es para comentárselos. Para mí el error más grave en el aspecto físico es la pérdida del slot microSD. Y, como ven, esos son los tres puntos que son importantes verdaderamente del diseño. Ahora, además del cambio en el diseño, también hay cambios... a nivel de hardware, no a nivel interno en el teléfono. Para empezar, Samsung se separa de Qualcomm. En esta nueva versión de su insignia, ya no está utilizando un chipset de Qualcomm, sino que está utilizando uno propio de ellos. Como saben, Samsung tiene su propia división de fabricación de procesadores, que en este caso son los Exynos, y los ha incluido en varios de sus terminales con el paso del tiempo, incluso en otras marcas como Meizu. O incluso ha lanzado variantes donde la lanzan tanto con el Qualcomm como con el suyo. Sus procesadores han hecho un buen trabajo en el paso del tiempo, y en esta ocasión decidieron que van a comercializar de manera mundial el S6 con el chipset de ellos, con el Exynos 7420. Entonces, ¿con qué fin? Bueno, principalmente por tres razones. La primera, según el CEO de Samsung, el chipset que ellos están ofreciendo en el S6, el 7420, es mejor que el Snapdragon 810. Por lo que leí ahí, él no está en desacuerdo en utilizar Qualcomm, pero dice que mientras los de Qualcomm no estén al nivel de los suyos, pues no los van a utilizar. Entonces, da a entender que este Exynos es más potente que el Snapdragon 810. Eso ya es otro punto. Pero bueno, el segundo punto, Samsung quiere demostrar que puede funcionar como una empresa independiente, sin depender de ninguna otra para el total funcionamiento de sus equipos, fabricando obviamente sus mismos procesadores. Y tercero, Samsung quiere demostrar que puede realizar procesadores de mucha, mucha calidad. Entonces, ese es el cambio principal que tenemos a nivel de hardware. El procesador que ellos incluyen tiene dos novedades. El primero, obviamente es un octa-core. Son cuatro núcleos Cortex-A53 que corren a 1.5 GHz y cuatro núcleos Cortex-A57 que corren a 2.1 GHz. Y la otra novedad que incluyen es que es un chip de 14 nanómetros, o sea, es más pequeño. ¿Esto en qué se traduce? Simplemente un chip con ese tamaño, con esa arquitectura, es un chip más eficiente, es un procesador más eficiente. Entonces, es el primero que hace esto. Me parece que los de Qualcomm son de 20 nanómetros, el de Samsung es de 14, es un procesador más eficiente. Entonces, es otro punto interesante que tienen estos procesadores. Además de ese cambio, ¿qué tiene? Tiene 3 GB de RAM, pero con una dimensión DDR4, lo cual hace que la memoria RAM igual sea más eficiente y más rápida. Va a incluir la Mali-T760 y esos son los componentes principales que integran el nuevo Samsung Galaxy S6. Obviamente, ya tendría que probarlo, tendría que tenerlo en mano para ver cómo va, pero por lo que he visto en internet, el terminal va muy, muy rápido y corre todas las aplicaciones sin ningún problema. Además, en los benchmarks ha salido prácticamente al mismo nivel que el Snapdragon 810. Entonces, pues, por lo visto, este sí es un chip, sí es un procesador bastante bueno y que va a ser bastante potente para poder, que logre hacer que el S6 corra todas las aplicaciones, todos los juegos pesados y demás. Entonces, nos encontramos con un muy buen nivel de hardware por parte de Samsung. Y aquí, si lo comparamos directamente con su antecesor, pues, vemos demasiados cambios. Para empezar, como dije, el cambio de tipo de procesador, la nueva arquitectura de la memoria RAM, pues, igual en la GPU. Y si nos damos otros cambios respecto a su antecesor, vamos a encontrar la cámara. Que la cámara, pese a que sigue manteniendo los mismos megapíxeles, que son 16, la óptica cambia, ahora tiene un focal 1.9, va a seguir grabando en 4K, la cámara delantera pasa a 5 megapíxeles, igual focal 1.9, y funciona muy, muy bien. O sea, por lo visto, es una cámara muy luminosa y que toma unas fotos muy buenas. Tiene un nivel de obtiración muy rápido, ¿no? Entonces, Samsung ha hecho, Samsung en cuestión de fotografía, hace un buen trabajo en la mayoría de sus terminales y con este S6 no creo que sea la excepción. Creo que va a ser una de las mejores cámaras de este 2015. Otro de los cambios es que Samsung sigue manteniendo el lector de huellas, pero ha cambiado el mecanismo con el que funciona. Antes, como saben, en el S5, en el Note 4, es un mecanismo de deslizamiento del dedo y, sinceramente, es un mecanismo que no es el más adecuado. Con este S6 ya ha cambiado y solamente es sobreponer el dedo en el botón Home y automáticamente se va a desbloquear el dispositivo. Así que es otro punto que me parece muy positivo que Samsung haya cambiado respecto al S5. Y los demás se siguen manteniendo, se siguen manteniendo tu sensor de ritmo cardíaco en la parte de atrás que puedes usar como obturador para la cámara, lo sigues manteniendo. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que Samsung ha cambiado. En cuanto a la batería, la batería es de 2550 mAh, no es extraíble y vamos a contar con carga rápida. La del S6 aumenta a 50 mAh, se va hasta los 2600, pero bueno, son prácticamente casi las mismas baterías. Algo que se me pasaba a comentar y no sé por qué chingado se me olvidó, era la pantalla. La pantalla se mantiene en 5.1 pulgadas, pero se eleva hasta una resolución 2K. Esto es algo que, pues ya veníamos viendo, 2560 x 1440 píxeles. Y eso hace que la pantalla del S6 y el S6 Edge sea la pantalla con mayor densidad de píxeles en un smartphone al día de hoy, alcanzando los 577 píxeles por pulgada. Además, es un panel Super AMOLED. Yo soy partidario de los paneles Super AMOLED. Me gustan. Entonces, la pantalla, por lo que puedo ver, se ve increíble y si no es la mejor pantalla de este 2015, va a ser una de las mejores. Entonces, bajo ese punto, creo que es una evolución bastante significativa. Pues el S5 tenía Full HD y bueno, ya esperábamos que tuviera 2K. Entonces, no sé por qué se me olvidó comentar eso, pero bueno, ya lo comenté. En cuanto al software, a Samsung mucho tiempo se le ha criticado su capa de personalización que es TouchWiz, haciéndole nombre a lagwiz, obviamente, por tanto lag que había. Debo decir que es cierto, la capa de personalización de Samsung nunca ha sido ni la más bonita ni la más fluida, pero la verdad desde hace unas generaciones ha ido evolucionando y para bien. Y la verdad es que con este S6 que incluye Android 5.0.2 Lollipop, TouchWiz se ve muy bien. Probablemente no sea la más bonita a nivel estético, pero no se ve tan fea como se veía unos años atrás. Y lo más importante, va muy fluida. Por lo que he podido ver, yo no he visto ningún lag en los videos que he visto por internet, ni he leído que alguna persona se queje del lag porque verdaderamente no hay lag ahora con esta nueva versión de TouchWiz. Por lo visto, Samsung está optimizando su capa de personalización, además han eliminado bloodware de los que antes te metían. Ahora ahí no hay tantas aplicaciones preinstaladas por parte de Samsung. Entonces, es otro punto positivo y creo que Samsung está haciendo las cosas bien en ese aspecto. Obviamente le quedan cosas por mejorar, pero creo que es un buen paso respecto a lo que teníamos en versiones anteriores. Entonces, en cuanto al software, la verdad, TouchWiz con Lollipop se ve muy bien y funciona muy bien. Entonces, es un punto que me da gusto. Además, han hecho algunas interacciones con el software optimizándolo con el hardware. Por ejemplo, ahora vamos a poder pulsar el botón Home dos veces y nos va a activar automáticamente la cámara. Lo cual vaya, podría ser una pequeña función, pero me parece interesante y es una buena optimización. Igual, vamos a poder usar el lector de frecuencia cardíaca que está en la parte de atrás para hacer la doctoradora, que bueno, ya lo veníamos teniendo versiones anteriores, pero creo que es un buen plus que Samsung me está ofreciendo una buena optimización en cuanto a software, hardware y que no meta tantas cosas en sus terminales. Entonces, bajo ese punto, me agrada lo que está haciendo Samsung. Algunos otros aspectos como el audio son cosas que no puedo comentar porque no la he probado y no puedo hacerme un criterio más allá de eso. Esas son las características generales del S6. El S6 Edge, ¿qué cambia? Pues como dije, la batería es un poco más grande y obviamente vamos a tener la pantalla curva en ambos lados. Esto la verdad me parece bien porque con el Note Edge solamente la podíamos tener de lado derecho y para las personas que son zurdas pues era incómodo. Si bien es cierto que había un software especial para que lo usaran las personas zurdas pues era un software muy feo y no era cómodo utilizarlo. Con este nuevo S6 Edge me parece bien lo que Samsung ha hecho pero nos vamos a encontrar con un problema. Tiene las mismas especificaciones prácticamente con la pantalla curva y con el software añadido que esto implica y aquí es donde viene el problema. Como saben, el cambio de precios entre el S6 y el S6 Edge bueno, es considerable y al día de hoy las utilidades que les puedes dar a esa pantalla pues no son muchas. Es cierto, Samsung incluye el software que ellos mismos diseñan para las funciones entre ellas los contactos que puedes desplegar de ahí en cuestiones de llamadas también las puedes ver que se va a iluminar un pequeño LED si lo tienes boca abajo y otras funciones respecto a la pantalla curva pero no hay demasiado o sea, verdaderamente no hay mucho software especializado no hay muchas aplicaciones optimizadas para utilizar esta pantalla curva entonces pues este es el principal problema de este producto que mientras no haya forma de sacarle provecho pues no vale mucho la pena pagar una diferencia de precio ya que ese es el fin de este producto y si no tenemos aplicaciones optimizadas estás pagando por una tecnología que no vas a utilizar o que no le vas a poder sacar todo el provecho que te está costando entonces esa es la única diferencia que tiene respecto al S6 todo lo demás se mantiene ahora ya a manera de mis conclusiones que puedo decir como dije creo que el S6 y el S6 Edge son el primer paso que da Samsung con el fin de cambiar su infraestructura con el fin de mejorar como empresa de volver a ser el rey que fue unos años atrás creo que es un buen paso creo que es una buena innovación respecto a su versión anterior como dije hay cosas que no me gustaron pero hay otras cosas que si me agradaron creo que Samsung debe seguir este rumbo que está tomando espero que los próximos terminales que saque Samsung sean buenos pero me gustaría que Samsung no se concentrara tanto únicamente en sus buques insignia en los gama alta sino que también hiciera cambios en los gama media y bueno lo está haciendo está el A3 está el A5 pero son terminales que tú los ves y están muy caros me gustaría que Samsung se replanteara lo que es para ellos la gama media porque la verdad desde mi punto de vista pues si cambian únicamente la gama alta pues no van a poder alcanzar su objetivo de ser de nuevo la mejor empresa o de ser la mejor empresa yo lo he dicho siempre Samsung en cuestiones de gama alta me gusta porque ofrece buenos equipos pero Samsung en cuestiones de gama media no porque si bien es cierto que no todos sus equipos están mal lo que los friega es el precio que son precios que los encuentras al doble que otros equipos de gama media que tienen el mismo hardware entonces pues yo creo que lo que deberían concentrarse en mejorar no es tanto su gama alta porque ahí hacen un buen trabajo sino la gama media pero bueno ahora como dije en el tu pregunta yo contesto que se lo subí bueno hoy es sábado se lo subí hoy este yo no me los compraría yo me esperaría a ver que innovan con el Note 5 porque normalmente la gama Note siempre tiene mejores especificaciones que la gama S entonces yo me esperaría al Note 5 a ver que onda y ya pues tomaría una decisión pero creo que estos dos terminales van a ser de los mejores del 2015 son terminales muy competentes y si te toca cambiar de equipo si quieres comprarte uno y no sabes cuál y quieres un Android creo que el S6 y el S6 Edge son una excelente opción si te los puedes comprar obviamente y si no espérate otros terminales apenas estamos empezando el 2015 se van a presentar el Z4 el G4 el Huawei P8 y otros terminales y el Note 5 ya en septiembre en el IFA entonces pues a manera de conclusión a manera de resumen creo que el S6 y el S6 Edge son dos de los mejores terminales que van a ver este 2015 y creo que es un buen paso como Samsung para volver a cambiar su infraestructura para mejorar creo que está bien esperemos que siga haciendo un buen trabajo y como dije que se concentre un poco más también en la gama media que haga terminales buenos en relación calidad-precio para la gama media porque otras empresas como Motorola lo están haciendo mucho mejor entonces pues eso ha sido todo por este video espero les haya gustado espero me comenten aquí abajo que es lo que piensan ustedes de estos nuevos dos dispositivos si creen que vale la pena el salto de precio entre el S6 y el S6 Edge verdaderamente si se lo comprarían si no se lo comprarían cumplió sus expectativas o cual de los otros móviles presentados en el Mobile World Congress les gustó por ejemplo el HTC One M9 si quieren que haga un hablando del HTC One M9 igual me lo pueden dejar abajo en los comentarios y pues con mucho gusto lo hago pero bueno eso ha sido todo por este video nos vemos en un próximo video pásensela muy muy bonito chao